a este poemario que realmente tiene como idea principal ser como un álbum de fotos antiguo en el cual cada poema es justamente la instantánea de un recuerdo, de una imagen, de una vivencia y por eso yo he tratado de plasmar también con fotografías muy personales que representan instantes de mi familia también y es un homenaje también para ellos en vida Este libro, instantes, ¿cuándo más o menos lo empezó ya a elaborar? ¿Cuál fue la inspiración respectiva? ¿Y cuál es el motivo de este nombre instante? Lo manifestaba pues diferentes situaciones, pero en sí, ¿cuál fue el motivo de la inspiración? Bien, el poemario justamente tiene una categorización por capítulos He tratado de que la persona que lo está leyendo por primera vez sepa cómo orientarse un poco porque, como les dije, estos instantes son fotografías de diferentes sentimientos, de diferentes realidades no solamente son vivencias particulares, sino también de lo que he podido ver en la vida en general de mis amigos, de mi familia, experiencias que me han contado Por ejemplo, hay un capítulo que se llama Protestas, dudas y rompecabezas que tiene algunas vivencias relacionadas a lo que como adolescente a veces uno tiene de estas dudas, de alguna protesta contra algún asunto de la sociedad algo que no nos guste de la política Luego transitando en otro capítulo que se denomina simples pensamientos por ejemplo, hay remembranzas de la niñez, de la etapa escolar y la inspiración, como les había indicado, es justamente tratar de que la vida hable por sí misma de que cada uno de estos poemas, a quien lo lee, le va a permitir decir ah, me identifico con este sentimiento, me identifico con esta postal que me ha dibujado el autor por medio de sus palabras por ello hay algunos poemas muy significativos también para mí